A ver las técnicas de relajación, de cómo se equita a ciertos tipos de recursos para hacer futuros talleres, pero por ejemplo, un taller de prevención de la úlcera. Las úlceras son las heridas que se hacen para la gente que está en la acción. Es un tema también muy amplio y se pueden tocar muchas cosas. En la tercera, ¿qué problemas se nos presenta con la alimentación? Alimentar a un paciente que no puede tragar. Si queréis, se puede hacer un taller, ya más que para la prevención de la úlcera sería cuidado de la piel y la atención de la úlcera por presión. Podemos hacer un taller de eso. Por eso, si estáis interesados, vienen dos auxiliares de enfermería, que se encabren de explicaros cómo se debe hacer la movilización en cama. Lo que hace la auxiliar en el hospital, sea traer en vivo y en viento con un muñeco para que vosotras traéis más menos cómo se hace.